Ahora, en este nuevo cuatrienio, el Ministerio de Economía está en una posición muy ventajosa para contribuir de forma más significativa a mejorar la calidad de la política pública. En múltiples ámbitos, estamos metidos en calidad educativa, en educación técnico-profesional, estamos metidos en el tema de nearshoring y el desarrollo de nuevas actividades en zonas francas, estamos metidos en el tema de salud, en el tema de seguridad social, ese es nuestro rol. En todo, tratando de darle calidad a las cosas, hemos ganado, me parece que es reputación, porque el Ministerio tiene rectoría en cinco áreas. De esas cinco áreas, considerando los avances que hemos logrado hasta ahora, yo te voy a responder, digamos, de manera prospectiva, ¿qué áreas me sentiría yo contento de que podamos lograr avances en el Ministerio? Yo diría que, digamos que, tres áreas. ¿Cuál? La primera es el tema de planificación, es decir, que logremos avanzar más en calidad de política pública, especialmente en lo que tiene que ver con educación, con salud y con desarrollo productivo. Esas tres áreas, pensaría, y protección social. Entonces, esos tres logros, fortalecer la planificación y darle calidad a la política pública, que lo que hagamos sea efectivo para la gente. Dos, fortalecer el ordenamiento del territorio, que es la otra cara del desarrollo. El desarrollo se efectúa en un territorio, se concreta en un territorio. Sí, claro. No es en el aire, no es en abstracto, es un sitio concreto y necesitamos empujar en esa dirección y que la inversión pública responda a una orientación estratégica. Son cosas un poco abstractas, pero ese es nuestro rol. Nuestro rol no es que llegamos a llegar nosotros como Ministerio a cosas concretas, son los ministerios y las entidades públicas que hacen cosas. O sea, son las entidades que ponen las jeringuillas, son las entidades que dan clases, son las entidades que construyen, son las entidades que hacen cosas directamente a favor de la gente, las que deben tener los resultados concretos. Para nosotros el resultado es intermedio, nosotros somos una institución intermedia, que debemos dar el insumo de inteligencia necesario para que las entidades que proveen los servicios lo hagan con mucha más calidad, que llegue a mucha más gente, lo hagan de una mucha mejor forma, ahorrando la mayor cantidad de recursos para invertirlo donde debemos invertir. Gracias por ver el video.